Hablamos con José Castellano, conocido por todo el mundo como Pepe Castellano y es como quiere que lo tratemos durante también toda la entrevista y a título personal y como todo el mundo lo conoce como Pepe, pues Pepe. Así que vamos a hablar hoy de un motivo muy especial porque ya sabéis que estamos en un tiempo de cuaresma y cualquier sitio es buen momento y buena hora para hablar de la Semana Santa y de los actos y de todo lo que conlleve este tiempo de cuaresma. Buenos días Pepe, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, aquí estamos pendientes de preparar la Semana Santa. Realmente me hizo mucha ilusión porque estuvimos hablando con Fernando Guerrero que es un gran empresario aquí en San Pedro y que bueno ya sabemos cómo lleva esta hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, nuestro Santísima de la Soledad, que lo lleva genial, que lo cogieron unas ganas que bueno que realmente cada vez, yo no sé qué tiene todo este mundo que es que cada vez lo veo con más ganas y después todo lo que ha trabajado en ello que ahora hablaremos con él porque también ha sido idea de él, yo quiero que usted me cuente cómo surgió todo este proyecto de hacer un libro de la Semana Santa, ¿cómo surge todo esto? Bueno, el proyecto del libro surgió de una forma bastante peculiar, estábamos en un viaje de la hermandad del patrón, un viaje que se hace anualmente y coincidimos en la mesa, Fernando y yo y en un momento Dao me dice, oye Pepe, ¿por qué no haces un libro sobre la Semana Santa de San Pedro? Le digo, Fernando, eso es una obra muy complicada porque de la Semana Santa de San Pedro no tenemos datos de ninguna clase, además que tú sabes que prácticamente no ha habido Semana Santa en San Pedro, desde el año 71, 72 hacia atrás no había Semana Santa. Usted sabe mucho que fue además esa tarde de San Pedro de Alcántara, con lo cual usted tendrá también muchas vivencias y recuerdos de esa época. Muchas, muchas, bastante, porque en el año 73, a mí me nombraron en el año 71, pero hasta que se organizó la situación en San Pedro, en el año 73, a la vista de las enormes ganas que tenía todo el pueblo de San Pedro por tener una Semana Santa propia, nos reunimos un grupo de amigos, convocamos una asamblea de vecinos de San Pedro en el antiguo Espada del Ratón y acudieron, no sé, 150, 160 personas aproximadamente, lo tomaron todo con una ilusión enorme y a partir de ahí ya decidimos organizar una especie de asociación religiosa, no podemos llamarle cofradía porque en aquel tiempo no era todavía, impusimos, impusimos no, solicitamos una serie de cuotas a los asistentes, estuvieron todos de acuerdo, unos pagaban desde 50 pesetas en adelante, todos aportaron cantidades, pero como había prisa por comprar imágenes para poder sacar la Semana Santa adelante, entre tres amigos, Andrés Rojas, desgraciadamente fallecido, que era de mi misma edad, ¿quién era el otro? Andrés Rojas, Ignacio López Casero, muy conocido en San Pedro, voy a decir su otro nombre que es el Mesa porque si no no lo conoce nadie, que tiene ahora mismo 94 años, muy bien cumplido, solicitamos un préstamo a un banco, entre los tres firmamos una letra y nos dieron 150.000 pesetas y con ese dinero compramos las imágenes e hicimos un trono y a partir de ahí ya empezó a funcionar lo que podíamos decir la Semana Santa de San Pedro hasta la actualidad. Yo recuerdo también que he escuchado muchas veces que esas tradiciones que iban a desaparecer porque nadie hacía nada por ellas, que estaba todo como muy dejado y realmente que parecía que había como un peligro de que se desaparecieran esas tradiciones, pero hoy podemos comprobar que no es así, que hay gente muy joven, niños desde ya pequeños que están iniciados ya y concienciados de que es una tradición nuestra y que hay que seguirla. Yo pienso que la Semana Santa no va a desaparecer, quizás haya muchos intereses en que desaparezca por parte de, lo voy a decir claramente, por parte de muchos políticos que quieren eliminar una parte importante de nuestra tradición, empezando por la religión, que no se puede considerar una tradición, sino que es una creencia bastante asentada en el pueblo español y sobre todo en Andalucía y especialmente en cuanto a la Semana Santa se refiere. Es muy difícil. Me imagino que usted ha estado recopilando datos, historia de todo, como hemos mencionado antes, pero por ejemplo de este tema también se habla en el libro, ¿hay temas fuertes que a alguna persona puede que no le guste? Bueno, la primera parte del libro, como ya le dije antes, aparte, es una especie de ensayo sobre por qué no ha habido Semana Santa en San Pedro hasta que la organizamos el grupo de amigos que le he referido. Había muchísimos intereses en que no hubiera nada en San Pedro, porque desde Marbella, recuerdo que desde que terminó la guerra hasta el principio de los años 60, en Marbella no sabía que existíamos aquí, quizás porque estábamos a 11 kilómetros, aunque ahora dicen que son menos kilómetros, pero vamos, que yo sepa, las leyes físicas no han cambiado y la carretera no ha podido haber encogido. Yo recuerdo cuando iba al Instituto de Marbella, que esperaba el autobús en el antiguo kiosco de Gambero, que había un cartel ahí de obras públicas que decía Marbella a 11 kilómetros. Y entonces, desde Marbella, que recuerde, nunca nos han ayudado, ni han puesto nada de su parte para que aquí tengamos algo. Aquí lo hemos tenido que sacar todo con nuestro esfuerzo adelante. Y si el pueblo de San Pedro no es consciente de que tiene que esforzarse y aunarse para conseguir lo que quiera aquí en San Pedro, no lo conseguirá nunca, si piensa que desde Marbella le van a ayudar, porque desde Marbella van a poner muchas trabas, como han hecho siempre. Mira que hay muchos ciudadanos, que San Pedro es un núcleo muy grande y que, bueno, pues habría muchos intereses aquí para que todo funcionara. Pero, en fin, así son las cosas y, bueno, lo importante es que ese libro ya está hecho, está terminado, se va a presentar el domingo en este almuerzo, que ya es el tercer almuerzo de la cofradía. Y que, bueno, también me gustaría hablar con Fernando para que me hable de otros datos, porque me dice usted que de esos datos ya donde se vende todo esto como editorial y todo, que eso lo lleva Fernando Guerrero. Sí. Primero, si me lo permite, quisiera hacerle una leve corrección. Ha dicho un núcleo importante. Yo San Pedro, para mí San Pedro no es un núcleo, San Pedro siempre ha sido un pueblo. San Pedro se fundó, lo fundó el Marqués del Duero con la idea de que fuera un pueblo con todas sus consecuencias. Lo dotó de hospital, de guardia civil, de iglesia, todo lo que en aquel tiempo se exigía por el Estado, por el gobierno, para que un pueblo pudiera tener su ayuntamiento. Desgraciadamente ocurrieron cosas que no permitieron que eso fuera así. Pero además, quiero recordar, que ya lo dije en el pregón, que en el año 1868 el gobierno civil de Málaga hizo un decreto dotando a San Pedro de su propio ayuntamiento. Después, ya saben que vino la revolución, más tarde, la revolución de, 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 la revolución de, de, contra Isabel II. Después, más adelante vino la República y todo, todas estas cosas que ocurrieron en nuestro país evitaron que se consolidara la, el, el municipio de San Pedro. Pedro, sí. No, 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 es que desde Marbella hay, en Marbella yo tengo muy buenos amigos. Sé que hay mucha gente de Marbella que nos aprecian muchísimo, que además consideran nuestra posición. Están de acuerdo en lo que nosotros pretendemos, muchos de ellos. Pero después hay una serie de personajes que no sé por qué, da la sensación, a mí me da la sensación de que nos tienen algo de envidia, que no quieren que nosotros seamos pueblos a más en la vida. Y estoy hablando ya más de política. Y última. Esta cosa viene en el libro, porque lo que nos interesa es que la gente, pues, compre el libro, lo tenga, recopile, pues, todos estos datos que ya lo ha hecho él, lo ha hecho este señor, para que todos tengamos esta información, que a veces no sabemos, y sobre todo las generaciones nuevas, que no sabemos por qué pasó en todos esos años. Así que para las personas, aunque no son de aquí, pero que sean amantes como yo, que soy amante de Marbella, de San Pedro Alcántara, de toda la vida, pues realmente me encantaría leer ese libro. Pero vamos, arregló, arregló y estudiarlo bien, porque realmente, me imagino que estará ilustrado con fotos. Sí, tiene bastantes ilustraciones fotográficas, casi todas relativas a la Semana Santa. También hay una foto que he considerado muy interesante de un sacerdote que hubo aquí recién terminada la guerra, que fue con el que se inauguró la obra de rehabilitación del templo, que, como saben, fue quemado durante la guerra, fue destruido. Lo restauró el Servicio Nacional de Regiones Devastadas. Y el día anterior a la Feria de San Pedro, mejor dicho, a la antevíspera del patrón, fue inaugurado por el obispo de Málaga la obra, en el año 43. Este sacerdote hizo muchísimo y, además, estuvo muy bien considerado en San Pedro. Este hombre fue don Juan Fortuny Vilella. Todo eso lo vamos a leer en el libro, próximamente, que ya estará en la luz, nos lo dirá Fernando. Y realmente que es muy importante seguir estas tradiciones, como hemos dicho antes. Pepe, muchísimas gracias por esta entrevista que nos ha concedido. Enhorabuena por su libro. Y que, bueno, me imagino que después de este ya a lo mejor le pica el gusano y también de escribir más cosas, ¿no? Pues no lo sé. Yo nunca he sido excesivamente aficionado. Nos avisará porque estaremos pendientes. Gracias, Pepe. De nada. Por supuesto, teníamos que hablar con Fernando Guerrero también, que es, bueno, el arma de esta cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno. Y Nuestra Señora Santísima de la Soledad, que, bueno, que hemos visto cómo está luchando por que todo esto salga adelante, cómo hace sus cuentas y sus números para que luego todos les salgan y estén ahí visibles para que todo el mundo los pueda ver, recopilar y ve todo el álabo que están haciendo estas señoras que están haciendo esas meriendas actualmente. Ahora tenemos que felicitar a la del pueblo que tiene una casetilla allá también y todas esas cosas. Pues vamos a hablar, por supuesto, del libro que si en el arma de la cofradía, pues tampoco hubiera sido posible. Y, por supuesto, de Pepe. Buenos días, Fernando. Hola, buenos días, Elena. Oye, muchísimas gracias por esos piropos que me eches. Ya me gustaría ser el alma de algo, pero el alma son muchísimas personas, en este caso, como Pepe, que he estado aquí y le han entrevistado ahora mismo. Son muchas personas las que están haciendo mucho por esta Semana Santa. Hay muchas cosas de que hablar, porque como hablamos una vez al año, que no hace daño, pero vamos, una vez a la semana sería una costumbre más sana. Fernando, de hablar nosotros, porque fíjate, todas las cosas que tenemos acumuladas. No sé por dónde empezar. Empezamos por lo del libro, que ya estaba hablando Pepe, del libro. Ya está hecho, ya está terminado y se presenta por primera vez en el tercer almuerzo, en el almuerzo anual de la cofradía. Pues, si Dios quiere, lo tendremos en nuestra mano. Me acaban de confirmar esta mañana el viernes y el día de la comida, el domingo, lo tendremos ya a la venta. Y, bueno, me consta, no lo he leído, me hubiese gustado, pero he preferido respetar a que salga el día para leerlo. Sí me consta que Pepe ha hecho un gran trabajo y con mucha ilusión hemos comentado algunas cosas y la verdad es que la imprenta o la editora que lo está haciendo también son unos magníficos profesionales, nos están ayudando mucho y sobre todo económicamente porque los precios de los libros están muy altos y la verdad es que no. Esperemos que sea algo que le guste mucho al pueblo de San Pedro. ¿Qué tenéis los puntos de venta, dónde se van a vender y por qué precio va a salir? Bueno, el precio estamos hablando ahí que aproximadamente va a estar sobre unos 15 euros el ejemplar, pero no lo hemos definido todavía, pero va a estar, eso se va a debatir mañana. Y sabiendo ya los costos, porque dependiendo de cuántas páginas a color traiga, cuántas fotos, costaba más o menos. El punto de venta que tenemos ahora mismo, me gustaría que todo el mundo supiese que el ayuntamiento nos ha facilitado provisionalmente un kiosco a la espalda de la iglesia, donde está la estatua del Marqués del Duero, donde pueden ir y hacer todas las gestiones que quieran hacer para la cofradía, ya sea desde pagar una cuota, ya sea comprar una vela, ya sea comprar un pin o sea alquilar una túnica, hacerse hermanos, todo lo que decía referente a la cofradía, ya que el local donde tenemos la sede está en un lugar recóndito que apenas se encuentra, es difícil acceso y esto aquí alrededor de la iglesia pues creo que nos va a venir bien, ¿no? Y estamos luchando por tener un kiosco más grande que ya espero que en un futuro próximo lo tengamos, ¿no? Y bueno, pues en este kiosco es donde en principio se va a vender el libro y buscaremos también pues dos, tres puntos en San Pedro de personas que quieran colaborar para poder venderlo, ¿no? Así que en los próximos días pues hablaremos y os daremos más detalles sobre estos puntos de venta. El dinero que se recaude de la venta de libros, además de sufragar, me imagino, los gastos que habéis tenido de hacerlo, de la editorial y todo, van a ir para la cofradía, evidentemente. Bueno, lógicamente, porque sigo recordando que la cofradía no tiene ni un duro, es que estamos a menos 20.000 euros todavía, ahora salen las cuentas porque estamos en menos 27.000 exactamente, de la deuda del trono principal que recuerdo que cuando nosotros hemos llegado la deuda era importantísima y en dos años, tres años esto es imposible de levantarlo, visto que llegas a muchísimos empresarios, ahora estamos haciendo una campaña en todo San Pedro para decir a los empresarios que esto es todo nuestro, o sea, esto no es de Fernando Guerrero, esto no es de las mujeres que hacen las meriendas, esto no es de ustedes que va con la cámara y el micrófono, esto es de todos, ¿entiendes? Yo de aquí quiero agradecerte ese esfuerzo que hace que nos ayudas y la oportunidad que nos da de difundir, ¿no? Es importantísimo. Pero hay empresarios que me vienen, los críos, porque le hemos puesto a los chicos, los jóvenes, yo no quiero compromisos personales, yo los compromisos personales he llamado a 57 amigos y 57 amigos que han respondido poniendo 50, 100 y 200 euros, pero esto no es un tema de compromiso, es un tema de conciencia. Lleva un chaval a decirle a una cafetería y le dice, yo que soy agnóstico, es agnóstico, pero a usted le gustará tener su cafetería llena los días de Semana Santa, ¿verdad? Los de la calle en medio, pues hemos decidido no pasar por la calle en medio para no levantar las terrazas, porque es un, como negociante entiendo que tú no puedes levantar una terraza a las 9 de la noche y quitarle el negocio, pero sin embargo cuando pasa y le dice que colaboren con 50 euros, te dice, ah no, yo no, yo es que soy ateo, ¿entiendes? Y entonces eso duele, eso duele cuando usted está al frente de una cofradía, pero eso es lo único que me, antes decía que tengo mucha fuerza, eso es lo que me da fuerza, el llegar a convencer a las personas que esto es nuestro, que esto es San Pedro, que esto tenemos que levantarlo entre todos, y no hay nada más, y eso es el llamamiento que quiero hacer a todo el mundo, que por favor colabore con esta cofradía, que esto no es para mí, que esto es para tus hijos y tus nietos, lo mismo que para los míos, y si no estamos convencidos de eso, y esto, últimamente, hay personas, me llama un amigo y me dice, oye que te vas a meter a políticos, dije un día fuerte y claro que en la cofradía no existe la política, ni soy político y eso se lo dejo a los políticos, pero los políticos tendrían que empezar, por dejar de ser políticos y empezar a ser personas. El día que empecemos a ser personas, todos nos llevaríamos muchísimo mejor. Aquí todo tiene que ser política, pues Fernando Guerrero ni ha estado ni estará nunca metido en política, y si es político decir las cosas claras, pues claras y fuertes las puedo decir, ¿entiendes? Sintiéndolo mucho, hay muchas personas que creo que se están equivocando últimamente en ese aspecto, y nada, pues la cofradía es de todos y todos tenemos que luchar por ella. Quiero decir, bueno, aparte del kiosco, pues que estamos ya con las meriendas el primer sábado, que bueno, nada más que empezar y sin publicidad y sin nada, pues hemos empezado, bueno, publicidad la que estáis haciendo vosotros y cuatro medios, hoy ya está saliendo un poco la carrera, no teníamos local, nadie nos ha querido ayudar a eso, a excepto de aquí hay que dar las gracias a Gregorio Aranda, que desde Sevilla nos ha facilitado a través de Manolo López un local que, bueno, ha habido que limpiarlo, arreglarlo, y tal, y nos ha costado un esfuerzo, no hay problema, se ha hecho. Y el primer día, pues en dos horas y pico se venden 12 kilos de masa en Buñuelos, lo cual es un exitazo, ¿no? Y este sábado, pues está todo el pueblo de San Pedro invitado otra vez en la calle de Pendiente, frente al hogar de la Tercera Edad, pues tenemos un local ahí maravilloso, que no están ni pintadas las paredes, ni pintados los suelos, ni nada, pero es un local muy digno y muy limpio y muy bien hecho para vender Buñuelos, y el dinero, un céntimo que salga de ahí, es un céntimo que va a la cofradía, a la tuya y a la mía, o sea, la cofradía, que todo el mundo recuerde que aquí hay una contabilidad exhaustivamente llevada al céntimo, y las cuentas salen a la calle, y está el banco para auditarlo. Así que eso es lo que puedo decir. Pues la verdad, enhorabuena, y a todas esas mujeres que yo las he visto trabajando, y con todo, artesanía, los dulces, que vaya todo el mundo, que por muy poquito, unas meriendas buenísimas y además únicas, porque son todos productos artesanos, hechos por ellas mismas, y las mermeladas y todo. Así que hay que pasarse por allí, en San Pedro Alcántara, que tenemos todo lo mejor. Muchísimas gracias, Fernando, muchísimas gracias, Pepe, y seguiremos todos los actos de Semana Santa con todos ustedes, con la cofradía, y aquí estamos para apoyar en lo que podamos. Muchas gracias.